Y bueno gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva geek in for new battle royale Y bueno seguimos con la digamos penúltima semana de desafío oculta Saben la estrella oculta que aparece en los desafíos extras Y bueno cuando completamos ya ciertos desafíos de esta semana de extras Nos van a dar esta pantalla de carga ya cuando la tengamos nos van a dar unas coordenadas que se van a encontrar ocultas en esta Pues ahora si tenemos que ir a la ubicación yo se las voy a estar poniendo aquí directo Bueno esta se va a encontrar aquí exactamente en los tipo Hazerex al lado del volcán Y vamos a caer y va a estar como en este cráter ya sabes donde estaban estos Hazeres Así que ahí va a estar la agarramos y nos va a subir un nivel completo del pase de batalla Pues a mi no me sirvió para nada porque ya lo tengo pero de todas formas se los quería traer Así que espero que les haya gustado y servido nos vemos para el próximo video adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a Youtube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno eso sería todo muchas gracias los amo adiós